Bien, pues vamos a comenzar. Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Rafael Caballero Álvarez, soy profesor y investigador en la Escuela Judicial Electoral y además soy el coordinador de este diplomado en Comunicación Electoral. Me hubiera gustado darles la bienvenida desde la primera sesión que compartieron con la maestra Alma Verónica Méndez, pero ese día también tenía clase programada y aunque mi intención era solamente ocupar cinco minutos de esa primera sesión para presentarme con ustedes, presentar a la maestra Méndez, bueno, lo cierto es que tuve, bueno, no yo, sino el equipo de tecnologías educativas tuvo algunos problemas de conexión y se retrasó mi sesión, por eso es que ya no pude yo acompañarlos en la que impartió la maestra Méndez. Pero bueno, pues ahora subsano esa falta, me presento con ustedes y me pongo a su disposición, a sus órdenes. Voy a tener el enorme honor de compartir con ustedes un par de sesiones, bueno, de hecho son en total cuatro sesiones que vamos a compartir juntos de este diplomado, la que nos convoca el día de hoy, dos sesiones que van a estar dedicadas a la educación cívica y las nuevas tecnologías y la última sesión, la sesión de cierre, en donde vamos a realizar una actividad que consiste más bien en ver una o en consultar una actividad académica previamente grabada, identificar algunos de los puntos medulares de esa discusión académica y discutirlos. Esa sería la dinámica de la última sesión. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, que se refiere a las redes sociales en la democracia. Bueno, el tema es muy sugerente y además muy amplio, así planteado en abstracto, pues nos daría como para debatir prácticamente todo el día y ni así agotaríamos naturalmente el tema de las redes sociales en la democracia. Lo cierto es que el avance tecnológico, pues plantea retos, dilemas interesantes a los sistemas políticos y en particular a la democracia. Hay algunos autores que incluso consideran que el avance tecnológico eventualmente puede colocar en vilo a la propia democracia. Pero bueno, pues esto lo vamos a abordar más detalladamente a lo largo de los siguientes minutos. Bueno, veo que somos muy, muy, un grupo muy compacto. Eso pues puede resultar muy positivo en aras de privilegiar la discusión, el debate. Este les pido que lo observemos, igual que todas las demás sesiones del diplomado, como un espacio estrictamente académico y en ese sentido, pues podemos tener libertad absoluta como para expresar nuestras opiniones, evidentemente en un marco de respeto. Bueno, dicho esto, lo complemento solamente señalando que con independencia de que yo pueda hacer algunas pausas exprofeso para abrir el debate, la discusión, pedirle sus opiniones, consultar si alguien tiene alguna intervención. Les pido por favor que con independencia de eso, si alguien desea hacer alguna intervención, plantear alguna inquietud, algún apunte, complementar algo de lo que estoy comentando o incluso reputarlo, bueno, pues siéntase por favor con la absoluta libertad de hacerlo. Para esto únicamente les pediría que abran su micrófono para que les podamos ceder el uso de la voz o bien con esta herramienta de la manita, pues también me solicitan la palabra. También procuro estar atento a los comentarios que escriben en la caja de comentarios, en el chat, pero a veces, la verdad, les soy franco, me cuesta un poco de trabajo porque me desconcentro un poco. La verdad es que, bueno, pues yo soy todavía parte de una generación que no es multitask y nos cuesta un poco de trabajo estar en distintas pistas, ¿no? Bueno, veo gente de distintas edades, por ejemplo Cecilia Soto, me parece que es muy joven, también tenemos algunos compañeros que, pues por lo menos son contemporáneos de su servidor. Esto siempre resulta enriquecedor, el hecho de que tengamos un grupo diverso, pues puede enriquecer el proceso de aprendizaje. Bueno, dichas todas estas consideraciones, vamos a comenzar con la exposición. Yo siempre suelo apoyarme en algún material didáctico y, como les decía, pues estoy más hecho a la antigüita. Las presentaciones de Prezi todavía no las manejo del todo. Y las presentaciones que suelo utilizar son más bien de PowerPoint. Me parece que este tipo de materiales didácticos, pues justamente cumplen con ese propósito, ¿no? De fortalecer, digamos, el aprendizaje en términos de didáctica, ¿no? De contar con un elemento visual, con un elemento de apoyo. Y en ese sentido, bueno, es que siempre suelo apoyarme de estas presentaciones. Bueno, entonces, denme un segundo para compartirles la pantalla. También les adelanto, vamos a revisar un par de videos, videos muy breves, por supuesto, de unos cuantos minutos, para puntualizar algunos de los aspectos que forman parte de la estructura de esta exposición que he dispuesto para compartir con ustedes. Bueno, ahora sí les comparto la presentación. Ok, bueno, para comenzar, bueno, les decía que el tema de las redes sociales es muy, muy sugerente, muy amplio, muy actual, por supuesto. Hoy en día, prácticamente toda la vida social pasa por las redes sociales. Estamos en comunicación a través de las redes sociales con familiares, con amigos, con colegas de trabajo. De hecho, en este contexto de pandemia, bueno, pues todos, o una buena parte de la población alrededor del mundo, ha explotado las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías para continuar desarrollando nuestras actividades, a pesar del confinamiento social que hemos sufrido durante estos dos años. De tal suerte que el teletrabajo, la educación a distancia, como este espacio que estamos ocupando, precisamente son muestra de cómo hemos aprovechado estas nuevas herramientas o estas herramientas que devienen del desarrollo tecnológico en beneficio de nuestras actividades profesionales o de nuestras actividades sociales en general. A través de Facebook, a través de las videollamadas, en este contexto de pandemia, pudimos estar en comunicación con familiares y amigos, a pesar de no poder visitarnos, de no poder establecer contacto físico. Bueno, esta es una realidad rampante, es algo que es evidente, que incluso hemos llegado a normalizar. Hoy en día, pues no reflexionamos mucho acerca del uso de las nuevas tecnologías y justamente ese es el propósito o uno de los propósitos de estos módulos que abordan las nuevas tecnologías, en particular las redes sociales e internet. Porque, pues insertos en una dinámica de comercialización, de capitalismo, etcétera, lo cierto es que hemos, nos hemos apropiado de estas nuevas tecnologías, las hemos incorporado a nuestra vida cotidiana, nos hemos familiarizado con ellas, pero quizás no hemos reflexionado lo suficiente acerca de lo que implica el uso de esas redes sociales. Les decía que vamos a dedicar un módulo más adelante a la educación cívica, porque lo cierto es que las redes sociales puede que sean, o que en las redes sociales se vean reflejados los valores de la sociedad, ¿no? Si ustedes tienen cuenta de Twitter, que creo que es la red social que más nos puede servir para ilustrar lo que voy a decir, se darán cuenta de que la conversación pública se construye de una manera beligerante a través de Twitter, ¿no? Basta con que ustedes digan buenos días en la red social de Twitter, como para que tengan un montón, una oleada de comentarios cuestionándoles su saludo, o bien respondiéndoselos, ¿no? Pero, bueno, estas réplicas, les digo, en muchas ocasiones tienen este carácter como belicoso, como peleonero, ¿no? Como rijoso. Y eso, pues, puede que sea parte o que sea reflejo de la sociedad, como les digo. Finalmente, muchos de los problemas sociales que tenemos, la delincuencia, la inseguridad, la violencia, entre muchos otros, tiene que ver con esto que los especialistas llaman como el resquebrajamiento del tejido social, ¿no? Y, bueno, pues eso puede tener también una manifestación en el mundo digital. Entonces, bueno, puede ser que lo que escribimos, lo que posteamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, sea simplemente un reflejo de la manera en que nos comportamos, la forma en que interactuamos entre nosotros, entre nosotras, en el mundo físico. Simplemente lo trasladamos al mundo virtual. Pero, bueno, este es, digamos, un aspecto que nos llama a la reflexión dentro de la amplia gama de aristas que nos tendría que llamar a la reflexión. Pero para ir acotando esta discusión, que les digo, puede ser sumamente amplia y tomarnos mucho tiempo, lo que yo les propongo para desarrollar en esta sesión es que en la primera parte revisemos algunos aspectos que podríamos considerar como premisas o como bases conceptuales que nos permitan colocarnos en la misma frecuencia respecto a lo que significan las redes sociales, sobre todo las redes sociales digitales. Y después de eso, entremos al tema de las redes sociales, pero en particular en términos de comunicación política. Finalmente, este diplomado está enfocado en uno de los aspectos de la comunicación política, que es la comunicación electoral, pero que al mismo tiempo aborda muchas aristas, muchos temas, muchos puntos inherentes. Bueno, esta sería, digamos, como la estructura general que les propongo para esta sesión y en este sentido comenzaríamos justamente por hablar o por exponer una noción de lo que significan las redes sociales. Bueno, a partir de esta propuesta que nos ofrecen Rodolfo Gómez Castellanos y Manuel Ortiz, Luis Enrique Ortiz Marín y Rodolfo Gómez Castellanos, tenemos que las redes sociales en realidad es un concepto que no es tan novedoso. De hecho, las redes sociales es una expresión que se suele utilizar en disciplinas sociales como la antropología, la sociología, la psicología social, etc. Sin embargo, hoy en día han adquirido mucha resonancia esta noción o esta idea de las redes sociales porque se ha trasladado al ámbito digital. Precisamente a eso se refiere la siguiente lámina que tenemos en pantalla. Si bien las redes sociales, como les digo, han existido desde hace mucho tiempo para explicar alguna forma en particular de articulación, de relación, de vinculación entre las personas que formamos parte de una comunidad, lo cierto es que hoy se nos ha o se ha vuelto muy común el referir o el utilizar, mejor dicho, el concepto de redes sociales para referirnos a una forma igualmente de interacción humana, pero ahora trasladada al ámbito digital. De tal suerte que hoy solemos justamente denominar estas plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, etc., como redes sociales, aunque, les reitero, este concepto es mucho más anlejo. Bueno, estas redes sociales que podríamos clasificar más bien o calificar más bien como redes sociales digitales, para ser más precisos, nos han abierto muchas puertas de comunicación en la actualidad. Les digo, hoy en día prácticamente toda la vida social pasa por estas redes sociales y en general por las nuevas tecnologías. Ustedes díganme si hoy en día podríamos seguir realizando las actividades a las cuales estamos habituados, habituadas, sin contar con un teléfono o con un dispositivo móvil, sin contar con una computadora, sin contar con un punto de conexión a Internet, entre otras cuestiones que derivan del avance tecnológico. Para las nuevas generaciones quizás les parezca algo impensable. Para quienes hemos vivido este tránsito, pues a lo mejor podemos dimensionar con mayor claridad pues justamente cómo ha sido el cambio de las dinámicas sociales a partir de que nos hemos apropiado de las nuevas tecnologías. Pero, bueno, pues para las nuevas generaciones a lo mejor es absolutamente impensable el poder desarrollar las actividades cotidianas, las actividades profesionales, las actividades académicas, sin tener este apoyo de las nuevas tecnologías. Y bueno, en particular les decía que las redes sociales nos han abierto muchas puertas para la comunicación. A través de las redes sociales podemos establecer comunicación, no solamente con las personas con las cuales en el mundo físico tenemos una interacción directa, como pueden ser los compañeros o colegas de trabajo, como pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de aula, sino incluso con personas con quienes quizás remotamente podamos establecer un contacto físico. Pensemos, por ejemplo, en el caso de, no sé, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente de, o el director general de la Organización de Naciones Unidas, o de nuestro embajador en la República Popular China, o qué sé yo. Bueno, estas personas que quizás remotamente pudiéramos llegar a conocer en el plano físico, las podemos contactar, podemos establecer algún tipo de comunicación con ellos, con ellas, a través de las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? Y bueno, esto resulta sumamente importante porque evidentemente amplía las, los campos, digamos, de comunicación, pero también porque nos, con esta amplitud de la comunicación, también lo que observamos es un cambio de dinámica en los circuitos de comunicación. A diferencia de los medios de comunicación tradicionales como la radio, la televisión, o incluso la prensa escrita, en donde podemos identificar que hay un solo emisor y muchos receptores, en el caso de las redes sociales, la dinámica cambia radicalmente, porque todos los usuarios podemos ser al mismo tiempo emisores y receptores, ¿no? Entonces, el circuito comunicacional, la dinámica comunicacional cambia sustantivamente, y esto, pues como les digo, plantea retos muy interesantes, algunos de los cuales vamos a revisar de una manera un poco más pormenorizada más adelante. Pero bueno, lo cierto es que la llegada de las redes sociales ha abierto la comunicación en un mundo infinito de posibilidades. Y, bueno, solo como para complementar esta idea, habrá que recordar para, o comentar para aquellas personas que quizás no conozcan mucho los antecedentes de las redes sociales y de su inserción en el formato 2.0 de Internet, conviene recordar o mencionar que originalmente Internet fue diseñado con un propósito más bien como de seguridad nacional, reitero, para las personas que no lo sepan, o para quienes lo sepan, pero no estén tan involucradas en el tema, conviene señalar que el desarrollo de Internet deviene o encuentra su origen en un proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que nace desde los años 50. El propósito era más bien establecer un mecanismo de comunicación entre distintos puntos remotos de las agencias estatales, en particular de la Agencia de Defensa de los Estados Unidos. Y esto fue lo que llevó al gobierno de los Estados Unidos a financiar este proyecto, que en su momento era conocido justamente como ARPANET, ¿no? Era una agencia, bueno, las siglas en inglés, no las recuerdo ahorita al pie de la letra, pero si no mal recuerdo, era Advanced Research Project Agency, ¿no? Algo así, que se refería justamente a una agencia de investigación avanzada que dio origen a el Internet. Bueno, este proyecto posteriormente fue presentado al público y ya entrados en los años 90, se comercializó de manera masiva. Para quienes justamente vivimos esa etapa, recordaremos que en el origen Internet era más bien como una suerte de repositorio, lo estoy planteando en términos demasiado simples, pero era como una suerte de repositorio porque en realidad los usuarios teníamos únicamente la posibilidad de consultar información en los portales que en ese entonces estaban disponibles. Yo no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de esos portales que tuvieron mucho éxito en los años 90, como Yahoo, que siguen estando vigentes, pero ya no tienen el mismo arrastre. Yahoo, Star Media, entre otros, ¿no? Y, bueno, pues eran espacios en donde los usuarios entrábamos para consultar información. Bueno, a partir de los 90, lo que observamos es un boom, un crecimiento exponencial de Internet y del mundo de posibilidades que trajo consigo. Y hoy en día, bueno, la dinámica de Internet y la propia naturaleza de Internet ha cambiado sustancialmente. Esa versión a la cual estaba yo haciendo alusión de los años 90 era la versión 1.0 de Internet. Después vino la versión 2.0 de Internet, en donde se incorporaron justamente las redes sociales. La versión 2.0 de Internet, en realidad, de lo que nos habla es de esta posibilidad de tener una intercomunicación con los usuarios de la propia red, pero también de tener una comunicación, si cabe la expresión, con la propia red, ¿no? De tal suerte que a través de las redes sociales, como les digo, los podemos constituir al mismo tiempo como emisores y como receptores. Podemos ser consumidores de contenido, pero al mismo tiempo generarlo. Bueno, esa versión 2.0 de Internet, aun cuando se mantiene plenamente vigente, sobre todo a partir o a través del uso de las redes sociales, lo cierto es que también ha venido evolucionando. Hoy en día estamos insertos en la versión 3.0 de Internet y hay quienes consideran que incluso ya estamos más bien encaminados, por lo menos, en la versión 4.0 de Internet. La versión 3.0 de Internet es la que permitió la incorporación de, o digamos que hizo más evidente la utilización de los algoritmos en las herramientas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las plataformas de streaming, ustedes saben tanto como yo, que las propias plataformas como Netflix, como Amazon, etcétera, a partir de los propios contenidos que nosotros consumimos, nos arroja sugerencias, ¿no? Bueno, pues eso se hace a partir de la aplicación de algoritmos, ¿no? Y lo mismo aplica para el caso de plataformas de comercio electrónico o incluso para las plataformas que sustentan a las redes sociales o que se refieren a las redes sociales, ¿no? Y si no, bueno, pues basta con que ustedes revisen Twitter, eventualmente la propia plataforma les hace sugerencias de perfiles a quienes seguir a partir de la interacción que ustedes tienen con la red. Esto es sumamente interesante porque, como les digo, esta versión 3.0 de Internet implica ya no solamente tener interacción con los usuarios, sino tener interacción con la propia red como una entidad, pues casi como autónoma, ¿no? En este sentido, bueno, pues la propia red nos hace sugerencias o la propia plataforma nos hace sugerencias a partir de la interacción que tenemos con ella, ¿no? Entonces, en Twitter, pues nos hace sugerencias la plataforma a partir de nuestros retweets, a partir de los perfiles de las personas a los cuales seguimos, a partir de los propios posteos que nosotros hacemos, y esta misma dinámica aplica para todas las demás plataformas en la actualidad, ¿no? Si nosotros compramos, pues no sé, unas gafas de sol en Amazon o en eBay o en Mercado Libre, bueno, pues después la propia plataforma nos va a hacer sugerencias a partir de esa interacción que tuvimos nosotros originalmente con la compra de esas gafas de sol. Entonces, puede que nos haga sugerencias respecto a trajes de baño, respecto a artículos para natación, respecto a viajes, entre otras cuestiones, ¿no? La verdad es que el mundo de posibilidades que se abre a partir de la aplicación de los algoritmos es infinito. Y bueno, les decía que también hay quienes consideran que ya estamos insertos en la versión 4.0 de Internet, que es un paso más allá de esta red semántica. Esta red semántica que es la que distingue, o es la que se refiere a la versión 3.0 de Internet, que recibe esta denominación de semántica porque, igual lo planteo en términos muy coloquiales, de lo que nos habla es de una suerte de interpretación que hace la plataforma a partir de la interacción que nosotros tenemos. Y eso, como les decía, se traduce en las sugerencias que nos hacen las distintas plataformas. Bueno, la versión 4.0 va todavía más allá porque lo que plantea o lo que trae consigo esta versión 4.0 es la incorporación de elementos de inteligencia artificial o de machine learning. Es decir, una forma de pensamiento, bueno, lo planteo en estos términos, de pensamiento avanzado de las máquinas, en donde el mundo, ese ficticio que se nos planteaba en películas futuristas como, no sé, Terminator o alguna otra de esta naturaleza, bueno, pues ya no parece tan lejano porque, bueno, pues las máquinas comienzan a adquirir estos elementos de inteligencia artificial. Y, bueno, no es algo que esté tan lejano, no es algo que parezca utópico, sino es algo que incluso ya hemos normalizado sin reflexionar mucho al respecto. Y si no, ustedes, díganme cómo es que funcionan justamente estas herramientas de Waze o de Google Maps que, pues, nos conducen a distintos lugares y incluso nos dan sugerencias de rutas para evitar congestionamientos, para evitar accidentes, para evitar obstáculos, ¿no? Bueno, pues estas son herramientas que incorporan justamente inteligencia artificial. Y yo no sé si, por ejemplo, ustedes, si alguien ocupa este tipo de herramientas, se habrán dado cuenta de que en algunas ocasiones la propia herramienta identifica el comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, la herramienta de Waze les advierte cuando se estacionaron repetidamente en un mismo lugar. Entonces, les pregunta si desean que guarde esa ubicación para futuras, para el futuro uso de la herramienta. Entonces, de alguna manera, la herramienta está aprendiendo a partir, y esto lo planteo en términos muy coloquiales, pero para expresar el punto, está aprendiendo a partir del comportamiento que tenemos con Andespa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso resulta positivo en términos de hacernos la vida más fácil, pero implica muchos riesgos porque, pues, justamente no reflexionamos mucho al respecto del uso que hacemos de las nuevas tecnologías. Hoy por la mañana, justamente yo estaba reflexionando, llevé mi auto al servicio y me regresé en Uber. Bueno, la plataforma de Uber tiene registrada mi dirección, mi teléfono y mi nombre, ¿no? Que en otro contexto podría ser considerada esa información como personal y, por lo tanto, ser objeto de protección por parte del Estado. Bueno, en el caso de este tipo de plataformas, pues, no tendría por qué ser la excepción. Lo cierto es que la regulación de este tipo de plataformas es un tanto flexible, un tanto sui generis o, en muchos casos, inexistente. Entonces, bueno, pues esos son algunos de los retos, de las preocupaciones que nos tendrían que llamar la atención a partir de el uso que tenemos o el uso que hacemos de estas nuevas tecnologías, ¿no? Les digo, insertos en esta lógica de capitalismo, de comercialización, de consumismo, pues, simplemente descargamos las aplicaciones, interactuamos con ellas, obtenemos los beneficios que nos ofrecen, pero pocas veces reparamos en las amenazas que pueden constituir el uso de esas plataformas, ¿no? Bueno, esto, de hecho, lo vamos a ver un poco más adelante, las posibles amenazas, pero sobre todo enfocadas al uso de las redes sociales. Bueno, les decía, una vez que hemos planteado algunas premisas básicas de lo que se refiere a las redes sociales y lo que podemos entender por redes sociales digitales, a continuación tenemos estas tres aristas que son las que me interesa desarrollar con ustedes en esta sesión. Les digo, puede haber un mundo infinito de temas, de puntos a tratar de las redes sociales, pero en particular quisiera que nos enfocáramos en estas tres. Bueno, las redes sociales nos pueden servir, en primer término, como medios de comunicación masiva, orgánica, como ya lo comenté, ¿no? A partir de la llegada de Facebook, de Twitter, de Instagram, hoy en día TikTok, y quién sabe que venga más adelante, la gente puede comunicarse de distintas maneras sin que la cuestión del idioma, la cuestión de las barreras geográficas, de las distancias, del tiempo, en función de que el Internet puede ser atemporal, bueno, ninguno de estos elementos constituye un óbice, un obstáculo para la comunicación humana a partir del uso de las nuevas tecnologías y en particular de Internet. Entonces, bueno, pues, a esto se refiere justamente este primer aspecto del esquema que les propongo, ¿no? Los medios de comunicación masiva, orgánica, que están representados por las redes sociales. La siguiente arista se refiere a reconocer las redes sociales como medios, como mecanismos, que eventualmente nos pueden ser útiles para escrutar el poder y para exigir la rendición de cuentas. Esto lo vamos a comentar con mayor detalle un poco más adelante, pero lo cierto es que las redes sociales pueden convertirse en un arma muy poderosa para alentar la participación política y sobre todo para establecer límites al ejercicio del poder y también para exigir la rendición de cuentas de las personas que se supone representan nuestros intereses, ¿no? Y bueno, la última arista está estrechamente relacionada con la anterior. Se refiere a identificar las redes sociales como mecanismos que eventualmente pueden potenciar la participación política, la participación ciudadana de la población. En este sentido, vamos a revisar o a comentar o a recordar algunas experiencias muy concretas que nos hablan justamente de cómo las redes sociales han servido de vehículo para potenciar la participación política e incluso generar un cambio político, ya no en el ámbito digital, sino en el ámbito físico, en el mundo de la realidad física. Bueno, vamos a comenzar con la primera arista, esta de identificar a las redes sociales como medios de comunicación masiva en términos orgánicos. Bueno, algunas de las características que distinguen a las redes sociales es que nos permiten justamente establecer una cercanía a través del mundo virtual con distintas personas, ¿no? Ya les decía yo, en este contexto de pandemia, a partir de las videollamadas, de estas herramientas de Zoom, de Google Meet, de los propios textos que podemos escribir en Facebook, en Twitter, etcétera, en WhatsApp, pues podemos estar en comunicación con distintas personas de manera remota, ¿no? Esta es una realidad que pues ya habíamos adoptado de alguna forma desde antes de la pandemia, pero que se hizo mucho más evidente a partir de la misma. Por otro lado, tenemos que las redes sociales también pueden ser una herramienta para la vinculación profesional. Hay algunas redes sociales incluso que tienen este matiz particular, como puede ser, por ejemplo, LinkedIn, ¿no? A través de esta plataforma uno puede establecer contacto con colegas, con personas que tienen intereses comunes, a partir de eso plantear algún tipo de proyecto, sumarse a alguna causa, entre otras cuestiones, ¿no? Por otro lado, las redes sociales también pueden alentar o pueden contribuir a que haya una más evidente y más sólida articulación de esfuerzos entre integrantes y organismos de la sociedad civil. De hecho, bueno, este elemento en particular lo vamos a ver un poco más adelante, con mayor detalle, cuando revisemos cómo las redes sociales pueden servir como un mecanismo que potencia la participación política. Por otro lado, tenemos que también a través de las redes sociales se pueden promover campañas políticas e institucionales hoy en día. Y este tema, para el caso mexicano, reviste particular importancia porque el tema de las redes sociales no está regulado en nuestro país en términos de comunicación política. Y esto resulta muy interesante si tomamos en consideración que en México tenemos un modelo de comunicación política sumamente intrincado que busca regular el acceso a radio y televisión no solamente de los actores políticos por antonomasia como pueden ser los partidos y los candidatos, sino también de los particulares. Incluso tenemos una prohibición constitucional para que los particulares puedan contratar o acceder a espacios de radio y televisión con fines electorales. Esta es una prohibición que se estableció en nuestra Constitución desde la reforma del año 2007 cuando se gestó nuestro modelo de comunicación política. También este modelo de comunicación política es tan robusto que incluso rebasa, digamos, la esfera propiamente de comunicación y entra a aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la utilización de recursos públicos. Esto también está regulado, como seguramente ustedes saben, en el artículo 134 de la Constitución. En el artículo 134 constitucional se prohíben, entre otras cuestiones, la propaganda personalizada de los funcionarios públicos y el uso de los recursos públicos con fines electorales. Bueno, pues esto también forma parte de nuestro modelo de comunicación política. Entonces, a pesar de que tenemos este robusto conjunto de reglas en materia de comunicación política, las redes sociales escapan a esta regulación. Esto, bueno, pues puede tener varias explicaciones. Quizás el legislador en la última reforma del año 2014 consideró que todavía no era conveniente regular las redes sociales en Internet, quizás por la brecha digital, quizás porque todavía no era tan común que se utilizaran estas redes sociales como lo es hoy en día. No lo sabemos. Puede ser también que, pues, el legislador considere que no es lo más conveniente que se regulen las redes sociales e Internet por la propia naturaleza del medio. Y, de hecho, si me lo permiten, en lo particular, yo comparto esta postura. Yo muchas veces me he planteado si sería conveniente o no que se regularan las redes sociales en nuestro país en términos estrictamente de comunicación política. Y lo cierto es que, después de darle muchas vueltas, siempre vuelvo a la misma conclusión. A mí me parece que, o bueno, yo soy de la opinión, a mí no me gusta mucho la idea de que el Estado sea quien me tenga que decir a mí qué es lo que puedo consultar en las redes sociales, qué es lo que puedo publicar o qué no. Me parece que, bueno, hay algunos límites, por supuesto, de la libertad de expresión. Esto ha sido planteado incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ningún derecho es absoluto y el derecho a la libertad de expresión también encuentra ciertos límites. Pero, bueno, aún con esta, o teniendo como referencia, mejor dicho, estos criterios jurisprudenciales, me parece que a mí no me convence mucho esta idea de que el Estado, reitero, me diga qué es lo que puedo consultar y qué es lo que no. Me parece que es asumir una postura un tanto paternalista por parte del Estado como ver a la ciudadanía desde un punto de vista, digamos, de menos valoración. O sea, el Estado se convierte, se elige como el sensor de lo que dice, quien dice qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que puede ver la ciudadanía, qué es lo que no puede ver y, bueno, pues esto me parece sumamente cuestionable, pero esta es una opinión absolutamente personal. Bueno, aún así, lo que es una realidad es que las redes sociales no están reguladas en nuestro país y considerando que el avance de las redes sociales se ha vuelto pues casi irreversible, pues la mayoría de las personas utilizamos redes sociales y los políticos, las políticas no son la excepción. Tal suerte que hoy en día lo que vemos es un tránsito de la propaganda electoral que antes transitaba exclusivamente por los medios tradicionales como radio, televisión y prensa escrita hacia el ámbito digital, en particular a través de las redes sociales. Les digo, esto plantea un reto interesante considerando que las redes sociales son un área, un ámbito no regulado por nuestro modelo de comunicación política. Hoy en día hay muchos estudios que nos hablan de este tránsito de la propaganda electoral a los medios digitales y hay algunas percepciones, hay algunas personas que consideran que ya los medios tradicionales han sido completamente desplazados por los medios digitales. Sin embargo, hay estudios que dan cuenta de que la televisión sigue siendo el principal medio de comunicación política entre la ciudadanía y si no, los invito a que revisen la encuesta nacional de uso de las tecnologías en los hogares publicada por el INEGI y también la ENCUSI, la encuesta nacional de cultura cívica y se van a dar cuenta de que la televisión sigue ocupando un lugar preponderante como medio de comunicación masiva en términos político-electorales. Sin embargo, bueno, pues es innegable que las redes sociales e internet ganan cada vez más terreno como un medio de comunicación política. Y de hecho, bueno, pues esto no hay necesidad de buscarle demasiado, ¿no? Basta con recordar las elecciones que tuvimos apenas el año pasado y bueno, lo vamos a ver nuevamente con las elecciones locales que tendrán lugar este año, el proceso electoral ya está en marcha, para darnos cuenta de que las redes sociales e internet van a ser un medio que sea recurrentemente utilizado por los partidos políticos y candidatos. Bueno, esta es una tendencia evidentemente que no es exclusiva de México, es una tendencia mundial, en todo el mundo los políticos, las políticas utilizan las redes sociales como un mecanismo, como un medio de comunicación política. Y si bien esta tendencia no encuentra un origen en un aspecto en específico, me parece que sí hay un evento que resultó coyuntural y que marcó un antes y después en todo el mundo en términos de comunicación política. Y este evento se refiere a la campaña de Barack Obama que lo llevó a la presidencia en el año 2008. El equipo de campaña de Barack Obama utilizó justamente las redes sociales como el principal medio de comunicación política para acercar al candidato y sus propuestas a la población estadounidense, en particular a los jóvenes y primovotantes de la Unión Americana. En este sentido, Barack Obama utilizó estas herramientas que se refieren en la lámina, Facebook, Twitter, MySpace y el propio portal que diseñó el propio dominio de BarackObama.com para establecer justamente esta comunicación con sus simpatizantes y con sus posibles votantes. Y bueno, finalmente, Barack Obama terminó ganando la presidencia de la República. Ustedes vean algunas cifras que se presentan en esta lámina que nos podrían dar cuenta o nos permitirían, mejor dicho, considerar la campaña como exitosa. A través de las redes sociales, Barack Obama logró recaudar alrededor de 750 millones de dólares en poco menos de dos años. También a través del uso de las nuevas tecnologías, Barack Obama logró que 13 millones de personas estuvieran interesadas en recibir correos electrónicos por parte del equipo de campaña del candidato. Alrededor de 4 millones de personas se inscribieron para recibir mensajes de texto de la campaña de Barack Obama. y alrededor de 2 millones de personas crearon su propia web a través del portal BarackObama.com además de que el candidato Barack Obama sumó alrededor de 5 millones de amigos en Facebook. Y bueno, durante su gestión también sabemos que Barack Obama era muy o un usuario muy activo en redes sociales en particular en Twitter y es una de las figuras más con más seguidores alrededor del mundo incluso después de haber dejado la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, les decía este evento lo podríamos considerar como coyuntural porque fue la primera campaña a gran escala que utilizó las redes sociales como un mecanismo de proselitismo político. Bueno, a partir de ahí lo que vemos alrededor del mundo es que justamente los candidatos las candidatas recurren a las redes sociales e internet para hacer campaña y ya no se limitan exclusivamente al espectro radioeléctrico como la radio y la televisión. Y bueno, les decía en el caso mexicano esto ha sido muy evidente hay algunas campañas que incluso han resultado pues podríamos considerar exitosas en atención a que finalmente los protagonistas de las mismas lograron obtener los escaños para los cuales contendían. Hay muchos ejemplos pero quizás dos de los más representativos los tengamos en estos dos personajes que se hicieron en su momento de la candidatura o mejor dicho de la gubernatura de el estado de Nuevo León. Tenemos el caso de Jaime Rodríguez Calderón el bronco quien todos recordaremos que ganó la gubernatura de Nuevo León en el año 2015 postulado por la vía independiente no con el apoyo de ningún partido político sino por la vía independiente en este boom que tuvieron las candidaturas independientes en el año 2015 luego de su regulación con la reforma del año previo del 10 de febrero de 2014 y el otro personaje es el actual gobernador de la entidad Samuel García quien se ha visto o se vio envuelto en una polémica que incluso se judicializó tuvo que ser resuelta por el tribunal electoral por el uso de las redes sociales durante la etapa de campaña bueno estos dos personajes son personas que han que suelen ser muy activos en las redes sociales quizás no de manera directa me refiero a que no es que ellos mismos manejen sus redes sociales pero por ejemplo en el caso del bronco tenía un equipo su equipo de campaña tenía una una célula especializada que se dedicaba a el manejo de las redes sociales un equipo de community management y en el caso de Samuel García bueno pues él si es es maneja personalmente sus redes sociales no sé si lo siga haciendo ahora que ganó la gubernatura pero como senador y como candidato él manejaba sus propias redes sociales pero aquí en el caso de Samuel García tenemos que el principal apoyo o bueno el principal bueno si el principal apoyo no era de sus propias de sus propias redes sociales sino que provenía de las redes sociales de su esposa de Mariana Rodríguez quien es una influencer sumamente conocida una persona que se dedica justamente a generar contenido en redes sociales que hace recomendaciones de belleza reseñas de lugares como restaurantes spas entre otras cuestiones y que pues goza de una amplia notoriedad ¿no? entonces bueno Mariana Rodríguez como seguramente ustedes recordarán apoyó la campaña de su esposo y originalmente el Instituto Nacional Electoral consideró que este apoyo había trastocado el principio de equidad en la contienda ¿no? porque finalmente se trataba de una persona que monetizaba que generaba ganancias con el uso de las redes sociales y por lo tanto el hecho de que se hiciera promoción de que se hiciera propaganda electoral en esas redes sociales pues podrían ser consideradas como un gasto no reportado como una como un beneficio en especie no no pagado del cual se había visto o que le había resultado bastante útil a el entonces candidato a la gubernatura ¿no? bueno esto este este fenómeno finalmente se judicializó esta resolución que había adoptado originalmente el Instituto Nacional Electoral de imponer una multa al partido al candidato y a la propia influencer se judicializó y finalmente la sala superior consideró que aquí había que tomar en consideración las particularidades del caso concreto y atender a la circunstancia de que Mariana Rodríguez si bien ostentaba esta categoría de influencer pues mantenía un vínculo legal y afectivo con el candidato eran esposos y por lo tanto en opinión de la sala superior pues lo más lógico lo ideal lo esperable en una relación de pareja es que pues uno apoya al otro por lo tanto pues se tenía que tomar en consideración esta particularidad del caso concreto finalmente la sala superior revocó la las sanciones que habían puesto originalmente el Instituto Nacional Electoral y por lo tanto bueno pues estos esta pretensión de contabilizar las menciones de Mariana Rodríguez en sus cuentas de Twitter y sobre todo de Instagram como gastos no reportados pues finalmente no prosperan ¿no? la sentencia bueno pues está está ahí el Tribunal Electoral siempre está abierto a la crítica está abierto a la discusión y al escrutinio ciudadano y bueno cada uno cada una de ustedes tendrá su opinión al respecto pero bueno ¿qué es lo que nos interesa destacar de estos dos casos en particular? pues justamente su recurrencia su apoyo en las redes sociales ¿no? finalmente estamos hablando de dos personalidades de dos candidatos que a partir del uso de las redes sociales lograron la candidatura bueno por supuesto que es difícil establecer un vínculo una relación causa-efecto entre una campaña en este caso en redes sociales y el triunfo electoral ¿no? esto es sumamente complicado de hecho pues yo me atrevería a decir que es prácticamente imposible ¿no? y esto no solamente hablando en términos de redes sociales sino en términos generales de las campañas o sea puede que tengamos una campaña que resulte muy exitosa que resulte muy reconocida por la ciudadanía pero esto no necesariamente se ve traducido en triunfos electorales o en un incremento en la emisión del voto a favor del partido o del candidato protagonista de esa campaña ¿no? este pero bueno pues en primera instancia la lógica indicaría que cuando la campaña es exitosa bueno pues hay más posibilidades de que el candidato o el partido que la protagonizan gane la elección ¿no? pero reitero es sumamente difícil establecer un vínculo directo causa-efecto entre una campaña exitosa y o una campaña pegajosa digamos y el triunfo de los partidos y los candidatos bueno este algunos de los datos que tenemos en la lámina resultan muy reveladores porque vean por ejemplo como en el caso de Jaime Rodríguez Calderón tenemos que el equipo de campaña tuvo el tino de identificar el target o un target en específico ¿no? en este sentido tenemos que identificaron que 59.806 jóvenes podrían considerarse como primo votantes ¿no? y ese era el target al cual el objetivo al cual iban a enfocar las baterías de esta de esta campaña tenemos también que 81.138 que tendrían 19 años para aquel aquella jornada electoral se estrenarían en las urnas en razón de que no habían podido votar en la elección previa de 2012 ¿no? entonces ese target identificado por el equipo de campaña incluía tanto a las personas que iban a cumplir los 18 años en ese año 2021 2015 perdón como los que habían cumplido los 18 años en algunos bueno algunos años previos a la jornada electoral del 2015 y bueno finalmente tenemos que se contaban sufragantes entre los 20 y 34 años que sumaron 1.264.611 o sea una cantidad bastante considerable y bueno en el caso de la última elección donde resultó electo Samuel García un dato solo por ilustrar el arrastre que tiene su esposa tenemos que al 27 de agosto de 2021 Mariana Rodríguez contaba con más de 23.000 seguidores en Twitter alrededor de 495.000 en Facebook y más de 1.8 millones en Instagram entonces bueno es una persona sumamente reconocida que quizás pudo haber jugado un papel sumamente importante quizás determinante en el triunfo de su esposo bueno a continuación vamos a comentar la segunda arista que les planteé al principio esta que se refiere a identificar a las redes sociales como mecanismos para el escrutinio del poder bueno en este caso tenemos aquí algunos algunas portadas de noticias de diarios internacionales en particular del país aunque también aparece ahí CNN que dan cuenta de algunos eventos que guardan relación justamente con el uso de las redes sociales y las denuncias respecto a determinados comportamientos de ciertos funcionarios públicos a través de las mismas yo no sé si ustedes recuerden estos casos que a los cuales se refieren los dos recortes que aparecen en la parte superior de la lámina son dos casos que tuvieron lugar durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto en el primero de ellos quien se vio envuelto en esta polémica era el director general de la comisión nacional del agua lo que sucedió acá fue que el titular de esta dependencia quien vivía en un municipio del estado de México si no mal recuerdo en Huisquiluca había utilizado un vehículo oficial un helicóptero del gobierno federal para trasladarse de su domicilio en esta entidad o en este municipio del estado de México para trasladarse de ahí al aeropuerto internacional de la ciudad de México y ahí abordar un vuelo comercial bueno pues resulta que este evento fue capturado en video por algún usuario de redes sociales y después distribuido propulsamente a partir del funcionamiento orgánico de las redes sociales y esto generó mucha controversia al grado de que finalmente el titular de esta dependencia terminó por separarse del cargo bueno lo que se puso en discusión ahí fue justamente la utilización de un vehículo oficial con fines personales utilizar un vehículo del gobierno un helicóptero para para utilizarlo como un taxi aéreo del domicilio particular del funcionario hacia el aeropuerto internacional de la ciudad de México el otro caso que está referido en la lámina se refiere a o consistió en la difusión de una situación en la que se vio envuelta no una funcionaria pública sino la hija de un funcionario público estamos hablando de la hija de quien es entonces era el titular de la procuraduría federal del consumidor lo que ocurrió fue que la persona en cuestión la hija de este funcionario acudió a un restaurante y al parecer no le otorgaron el lugar que ella esperaba además de que la hicieron esperar en la lista de espera porque estaba muy concurrido el lugar y bueno pues ella posteó su inconformidad pero fíjense cómo se dio la situación ella escribió su inconformidad en su red social y funcionarios de la dependencia que la identificaron acudieron a el lugar y lo clausuraron de una manera pues arbitraria en razón de que no había pues una razón de fondo y bueno pues esta situación se convirtió finalmente en un evento que se viralizó y que generó mucha polémica que al final igual que como ocurrió con el caso del director general de aguas obligó al titular de la profeco a dimitir a renunciar a su cargo y bueno estos dos eventos ocurrieron durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto pero actualmente pues no es que hayamos abandonado por completo este tipo de actitudes que pueden ser reprochables por parte de los funcionarios públicos que pueden ser una manifestación de influyentismo o de bueno sobre todo de influyentismo entonces tenemos un caso más reciente que se refiere a una situación en donde la entonces titular de la Secretaría del Medio Ambiente obligó a que se retrasara un vuelo que ya había sido cerrado y que estaba a punto de partir para que pudiera abordar bueno pues esto fue denunciado por algunos usuarios de redes sociales que eran pasajeros del mismo vuelo se convirtió en un evento viral y finalmente la titular de esta dependencia igualmente terminó siendo separada del cargo entonces estos tres ejemplos que pueden resultar a simple vista un tanto triviales en realidad de lo que nos habla es de un escrutinio ciudadano respecto a el comportamiento de los funcionarios públicos y sobre todo respecto a actos que pueden resultar contrarios a una lógica de ética pública a una lógica de de profesionalismo a una lógica de democratización porque bueno pues cada quien tendrá su su propio opinión al respecto pero el hecho de que un vuelo comercial sea retrasado por un funcionario público pues me parece que no no puede ser aceptable en un régimen democrático no puede parecer algo muy menor muy trivial pero bueno este tipo de cosas en realidad de lo que nos habla es de el déficit de cultura política que seguimos presentando no y de cómo nuestra democracia pues todavía tiene muchos huecos por llenar bueno este estos son solamente algunos de de muchos ejemplos que podemos citar de respecto a las redes sociales como un mecanismo de denuncia ciudadana para este para pulsar para escrutar el ejercicio del poder y el comportamiento de los servidores públicos ¿no? bueno a continuación vamos a discutir la segunda arista que se refiere a o mejor dicho la tercera arista que se refiere a cómo las redes sociales pueden eventualmente constituirse como mecanismos que promuevan o que permitan la participación o que potencien la participación ciudadana ¿no? en este sentido lo que vamos a hacer a continuación es revisar un video muy breve de unos cuantos minutos que nos habla de la revolución egipcia ustedes recordarán que en los años en los primeros años de la segunda década de los años dos miles el nuevo milenio se suscitó esto que ha sido considerado como la primavera árabe en donde países como Egipto Túnez etcétera tuvieron justamente un cambio de régimen transitaron hacia un o por lo menos lograron derrocar un régimen autoritario y pues intentaron colocarse en la ruta de la democratización en algunos casos ha sido un tanto más complejo pero bueno pues por lo menos lograron ese primer dar por lo menos lograron dar ese primer gran paso de derrocar a un régimen autoritario bueno lo que vamos a hacer entonces es revisar este video déjenme detener la presentación para compartirles el video les digo dura apenas unos cuantos minutos y después de que revisemos este video si gustan podemos abrir una primera ronda de intercambio de opiniones de percepciones y después continuar con la segunda parte de la exposición y quizás hacia el final de la misma abrir otros 5 o 10 minutos para el intercambio de percepciones entonces bueno voy a dejar de compartir la presentación para proyectar el video desde la televisión de Naciones Unidas esto es la ONU en acción la plaza Tahrir en Cairo la capital de Egipto esta es una de las mayores manifestaciones desde que hace unos meses en enero de 2011 una insurrección derropó al régimen que gobernaba al país nunca en la vida me imaginé que iba a ver lo que presencié entonces me impresionó ver un número enorme de gente protestando en un lugar la gente finalmente despertó Mohamed Gamal mejor conocido por su apodo de la red Jamie Hood es un blogger caricaturista músico y activista político es uno de los miles de jóvenes egipcios que usan el poder influyente de la nueva tecnología y los medios de comunicación social ahora podemos usar la internet como instrumento de cambio y no uno para soñar con el cambio todos estábamos unidos para luchar contra el sistema todos queríamos una democracia verdadera egipto 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 es un actor clave en la estabilidad y futuro de su región el área metropolitana de su capital Cairo abarca la única maravilla del mundo antiguo que queda la gran pirámide de Giza pero la grandiosidad de la historia de esta nación no concordaba con su realidad política donde la estabilidad se logró a expensas de las libertades política y social bajo el régimen del expresidente Hosni Mubarak no era posible tener una discusión política abierta pero con la llegada de los medios de comunicación social Jenny comenzó a bloguear y a subir sus caricaturas a la red para evitar la censura y exigir cambios y en 2010 Jenny tuvo la oportunidad de presenciar las prácticas y las políticas de los medios de comunicación en los países occidentales a través de un programa de becas para líderes jóvenes que promueve el diálogo intercultural visitamos lugares que nunca soñé que iba a visitar visité la BBC Francia 24 CNN fue mi primera experiencia participando en foros políticos y de relacionarme con políticos importantes el programa está organizado por la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas y fue recientemente uno de los anfitriones del foro sobre medios de comunicación y relaciones árabes occidentales en Cairo Jorge Sampaio es el alto representante de la Alianza los medios de comunicación pueden ayudar a liderar la creación de instituciones democráticas porque Facebook y Twitter son muy muy importantes como lo hemos visto recientemente en el foro también estaba Etar Kamal una periodista y autora galardonada ella usa los medios de comunicación social para discutir la revolución y su secuela con sus miles de adeptos es un muy buen momento para ser periodista porque están pasando muchas cosas tienes tanta responsabilidad y oportunidad no solo de concienciar sino de provocar reflexión y debate Etar participó en un programa de capacitación en Alejandría Egipto que también fue organizado por la Alianza la iniciativa reúne a periodistas de países occidentales y musulmanes para compartir experiencias la capacitación de esta índole ayuda es muy interesante y es un reto trabajar con personas muy diferentes para mí el beneficio número uno es conocer a personas de toda la región a otros periodistas escucharlos hablar conforme los medios de comunicación continúan empoderando al pueblo egipcio esto se da cuenta más que nunca de los obstáculos en la senda a una democracia verdadera la verdadera prueba es si la gente usará la democracia de la manera correcta solo entonces conoceremos el resultado de lo que comenzamos con nuestra revolución pero para la mayoría de los jóvenes que participaron en el levantamiento el proceso en sí ya ha sido una experiencia extraordinaria tenemos mucho más poder una vez que has roto la barrera del miedo harás cosas increíbles este reportaje fue producido por Camilo Freire para las Naciones Unidas bien pues todos recordaremos estos casos resultaron sumamente interesantes en su momento lo siguen siendo por supuesto y bueno lo que me interesa destacar es lo que les decía las redes sociales pueden convertirse en un catalizador de la participación política hay algunas personas que consideran que estos movimientos de la primavera árabe fueron posibles a partir de las redes sociales o que las redes sociales fueron un factor fundamental para el cambio político la verdad es que a mí me parece esto una exageración como si las redes sociales en sí mismas hubieran sido un factor determinante para el cambio político a mí me parece que esto no es así finalmente son unas herramientas son mecanismos que sin embargo sí contribuyeron significativamente a lograr ese cambio político pero no es que en sí mismas hayan sido un factor para ello bueno hay algunas otras experiencias en este sentido de cómo las redes sociales pueden contribuir a generar cambios importantes no solamente en el ámbito virtual sino ya en el ámbito físico en el caso de las de las primaveras árabes de la primavera árabe lo que tenemos es que finalmente esta participación que se vio en las redes sociales pero que también se trasladó a las calles logró un cambio de régimen ni más ni menos ni más ni menos entonces lo que tenemos es una modificación a la realidad física ¿no? entonces esto esto me parece que no es cosa menor es algo sumamente importante algo que vale la pena destacar y que además no es una experiencia aislada tenemos en la lámina justamente algunas otras experiencias en este mismo sentido una vez que que comente lo que tengo que decir al respecto le cedo el uso de la voz para quien desee intervenir bueno solamente para complementar esta parte es decir tenemos aquí en la lámina algunos otros ejemplos internacionales que dan cuenta de cómo las redes sociales han servido como mecanismos para organizar a las personas en aras de lograr un objetivo específico ¿no? es decir una forma de canalizar la participación política tenemos el caso del movimiento 15M y los indignados en España que también se dio en el año 2011 recordaremos que en aquel momento España ha estado pasando por una crisis financiera importante bueno recordemos que en el 2009 presentamos una crisis monetaria internacional que en algunos países tuvo repercusiones más graves en comparación con otros en México la verdad es que afortunadamente no nos pegó tan fuerte en comparación con otras crisis que nos han azotado en los 80 o en la del 94 para no ir lejos bueno la del 2009 no nos pegó tan fuerte pero hubo otras naciones a las que sí y bueno España era una de ellas recordemos que bueno muchas personas perdieron sus casas porque se elevaron las tasas de interés esto que se denominó como la burbuja hipotecaria pues consumió los bolsillos las cuentas bancarias de muchas y muchos españoles y esto pues los tenía visiblemente irritados ¿no? y bueno pues estos movimientos de alguna manera fueron o o o encontraron un cauce en las redes en las redes sociales recordaremos que las grandes manifestaciones que se dieron en espacios como la puerta del sol entre otros lugares bueno pues se vieron alentadas en buena medida por las convocatorias que circularon en redes sociales nuevamente no es que las redes sociales en sí mismas hayan jugado un papel fundamental pero sirvieron como herramienta para canalizar para organizar la participación política de la ciudadanía y bueno pues lo que tuvimos en España resulta sumamente interesante porque esa inconformidad que originalmente encontraba su génesis en la crisis financiera después se enfocó en aspectos más de índole propiamente política ¿no? una de las inconformidades consistía en este bipartidismo que en la práctica se daba en España ¿no? en España ustedes saben que durante mucho tiempo en realidad la competencia política se daba entre dos fuerzas opositoras que era el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular ¿no? entonces en este contexto de inconformidad del año 2011 con una crisis financiera también surgió esta demanda de apertura democrática y de pluralidad democrática y a partir de entonces es que partidos como Podemos este que bueno con lo criticable que pueda ser bueno pues pasaron a ocupar un lugar importante como actor electoral y político en España entonces tenemos nuevamente que las redes sociales se constituyeron en un medio por el cual fluyó la inconformidad la participación ciudadana y que tuvieron como repercusión un cambio político en la realidad física ya no solamente en la realidad virtual bueno tenemos también el movimiento Umbrella de China en el año 2014 en particular en Hong Kong que también tiene una arista de tipo político electoral en realidad ahí la gente comenzó a manifestarse en contra de una reforma de tipo electoral en realidad bueno pues fue un movimiento un tanto efímero pero que resultó significativo por lo vistoso lo simbólico que resultó la gente salía a las calles a manifestarse arropados por estos impermeables amarillos y por las sombrillas igualmente amarillas entonces resultó a todas luces muy significativo que la gente a pesar de la lluvia a pesar de un clima adverso pues saliera a manifestarse con esta indumentaria tenemos también el Occupy Wall Street en Estados Unidos igualmente en el año 2011 que permitió o que se refiere más bien a la manifestación de las personas que estaban en contra de la condonación de impuestos a las grandes empresas estadounidenses bueno pues en los Estados Unidos en ese momento la ciudadanía promedio el ciudadano promedio consideraba una injusticia esto no ha cambiado sustancialmente habrá que reconocerlo pero bueno pues en ese entonces se planteó como una injusticia que se condonaran impuestos a las grandes corporaciones de la Unión Americana mientras que a el ciudadano de pie que es un contribuyente cautivo pues no se le condonara nada o se le condonara muy poco entonces bueno pues esta inconformidad encontró su caos en este movimiento de la Ocupy Wall Street que digamos que encontró su mayor manifestación justamente en los mercados financieros de Nueva York pero que tuvo unas réplicas importantes en otras ciudades igualmente importantes de la Unión Americana como en Boston en Texas y en algunas otras latitudes tenemos también el Movimiento Cinco Estrellas en Italia del año 2009 es un movimiento que originalmente era más bien como de tipo social estaba integrado por ambientalistas y por personas que simpatizaban con las con los partidos de derecha pero que también enarbolaban una bandera sumamente interesante que era la de los derechos digitales entonces bueno este movimiento que originalmente era más bien de tipo social después se convirtió en un movimiento político y esta denominación de Cinco Estrellas después fue retomada por el movimiento que se convirtió en un partido político como tal entonces bueno pues ahí tenemos como de manera espontánea y surgen ciertos intereses de determinados sectores de la ciudadanía se agregan y después esto permite la creación de una fuerza política entonces pues tenemos una nueva dinámica de integración o de conformación de los partidos políticos recordemos que una de las funciones principales de los partidos políticos es justamente agregar distintos intereses de la ciudadanía pues a esto no han renunciado los partidos políticos o las asociaciones que se constituyen finalmente como partidos sino que han adoptado nuevos mecanismos para ello y por último pues tenemos dos experiencias que son más de tipo doméstico el movimiento Yo Soy 132 y el movimiento o el fenómeno mejor dicho de Un Día Sin Nosotras de el año 2020 bueno el movimiento Yo Soy 132 todos recordaremos encuentra su génesis en una manifestación en la universidad iberoamericana con motivo de una visita que hizo al campus de la Ciudad de México el entonces candidato a la presidencia de la república Enrique Peña Nieto se encontró contrario a lo que incluso el mismo hubiera esperado con una comunidad académica una comunidad estudiantil beligerante contestataria que pues para nada lo cobijó sino al contrario y a partir de esa manifestación espontánea se generó todo un movimiento social que sumó a otros colectivos de distintas universidades de tal suerte que pues el movimiento creció a nivel nacional como casi todos los movimientos sociales finalmente se diluyó hoy en día pues algunos de los líderes de ese movimiento se incorporaron a las filas de algunos partidos políticos pero en su momento resultó sumamente interesante porque de alguna manera el movimiento Yo Soy 132 presionó a las empresas dueñas de los medios de comunicación en particular el duopolio televisivo para abrir espacios para la deliberación pública y en este sentido ustedes recordarán que tanto Televisa como Televisión Azteca en los primeros años de gobierno del presidente Peña Nieto abrieron algunos espacios de discusión en donde incluso participaban algunos de los líderes de este movimiento estudiantil pensando por ejemplo en Antonio Atolini que ahora es integrante de Morena pero que en su momento fue un protagonista del movimiento Yo Soy 132 y que participaba en estos programas de debate de los consorcios televisivos entonces pues bueno puede ser que la experiencia del Yo Soy 132 haya sido efímera puede ser que no haya encontrado la forma de permanecer y de constituirse como un movimiento de mayor calado este que por ejemplo pudiera sentar la base de un partido político o de algo más más importante de una red más amplia pero bueno pues a pesar de que esto no resultó así no podemos restar importancia a esa manifestación que tuvo lugar en el año 2012 y como les digo de alguna manera también contribuyó a la apertura de los medios de comunicación para la deliberación pública y bueno pues esto se logró en buena medida a través o a partir del uso de las redes sociales porque bueno la mayor manifestación del Yo Soy 132 se concentró en la Ciudad de México en universidades como el ITAM como la Ibero y bueno la UAM la Facultad de Políticas de la UNAM pero lo cierto es que también en otras universidades del país hubo igualmente manifestaciones del movimiento Yo Soy 132 y por último tenemos esta experiencia de Un Día Sin Nosotras del año 2020 que bueno aunque se replicó también en el año 2021 o 2022 resultó sumamente importante en su origen porque ustedes recordarán que todo esto se dio en un contexto en donde pues las mujeres justamente manifestaron su hartazgo su inconformidad respecto a las circunstancias estructurales que las colocan en una situación de vulnerabilidad y sobre todo en una situación de exposición a la violencia tanto la física como la psicológica como la política incluso y bueno pues en aquel año 2020 ustedes también recordarán que fue quizás una de las primeras ocasiones en que los movimientos feministas y las mujeres que no pertenecían a ningún colectivo social salieron a marchar a las calles de distintas ciudades y que se manifestaron de una manera pues un tanto violenta lo cual pues digamos que rompía con las tradiciones de manifestación pacífica pero que aunque cada quien tendrá su opinión me parece que fue una forma de expresión justamente respecto al hartazgo que presentan las mujeres ¿no? tenemos varias mujeres en el grupo seguramente nos podrán dar una opinión más precisa al respecto a mí me parece que bueno pues fue una manifestación legítima que puede ser cuestionable por supuesto pero que es absolutamente legítima porque lo cierto es que la sociedad y el Estado pues nos hemos preocupado por otras cosas sino por atender esas situaciones estructurales que las colocan en una situación de vulnerabilidad y bueno pues esto no ha cambiado sustancialmente del año 2020 a la fecha ¿no? o sea no es que el Estado y la sociedad hayamos tomado conciencia a partir de esas primeras manifestaciones de violencia o manifestaciones violentas de los colectivos de mujeres ¿no? hoy en día pues tenemos el caso de esta niña desaparecida en Nuevo León de la niña que apareció muerta en Querétaro y bueno un día y otro también nos enfrentamos con este tipo de noticias que de lo que nos hablan es justamente de estos problemas estructurales que no han sido resueltos y que parece que pues no tienen trazas que no hay horizonte como para resolverlos en el mediano plazo ¿no? y bueno pues lo cierto es que a partir de esa primera movilización del año 2020 hemos tenido réplicas en el año 2021 y ahora en el 2022 e incluso yo creo que puede ser que se institucionalice este fenómeno del un día sin nosotras como una manifestación de protesta de las mujeres una protesta pacífica que va a acompañar a el Día Internacional de la Mujer ¿no? después del Día Internacional de la Mujer es que se lleva a cabo este fenómeno este evento esta convocatoria de un día sin nosotras que consiste como todos lo sabemos en que las mujeres se ausenten de sus espacios de trabajo de sus espacios educativos para que sea evidente justamente esa ausencia ¿no? entonces bueno pues me parece algo sumamente interesante simbólico significativo que pues nos tiene que llamar a la reflexión porque pues no es de Oquis sino que responde a estas circunstancias que reitero las colocan en una situación de vulnerabilidad y bueno pues esto se ha logrado igual en buena medida a partir del uso de las redes sociales ¿no? vean como a través de las redes sociales es que se hacen estas convocatorias para las marchas a través de las redes sociales es que se establecen algunos parámetros para la manifestación para trazar la ruta de los contingentes para este incluso compartir socializar algunas pautas de comportamiento y también algo sumamente importante para denunciar a las personas infiltradas y para denunciar los abusos ¿no? porque incluso los propios colectivos de mujeres a través de sus cuentas de redes sociales han dado seguimiento a estas conductas que resultan a todas luces deleznables por parte de personas infiltradas o también por parte de las instancias encargadas de la seguridad pública ¿no? recordemos también como en este contexto de las manifestaciones feministas se han dado pues algunas represiones en distintas ciudades que a todas luces pues resultan reprochables ¿no? bueno pues las redes sociales se han convertido en un mecanismo importante para la comunicación y para la distribución o la difusión de todos esos contenidos entonces bueno pues no podemos negar la importancia de las redes sociales en estos movimientos de tipo doméstico podemos citar muchos más pero estos son algunos de los más significativos el Yo Soy 132 y el movimiento de las mujeres en particular para concretar esta iniciativa del Un Día Sin Nosotras bueno pues ahora sí les cedo el uso de la voz antes de entrar a la parte final de la exposición en donde quisiera que viéramos el lado B del disco la otra cara de la moneda hasta ahorita hemos visto digamos como las la cara bonita de las redes sociales aquello que resulta positivo los beneficios que derivan de las mismas pero ahora quisiera que identificáramos algunas de las de las aristas no tan positivas ¿no? de los riesgos de las amenazas de los fenómenos indeseados y no calculados etcétera pero bueno antes de entrar a eso les cedo el uso de la voz a quien desee participar ¿no hay intervenciones? adelante Juan Miguel quizá yo sumaría un caso más maestro que es muy reciente también nada más como ejemplo que fue la destitución del gobernador bueno la renuncia del gobernador de Puerto Rico ya que se filtraron unos audios por Telegram y el movimiento fue también a través de las redes sociales y el movimiento gracias por el apunte sí totalmente de acuerdo absolutamente gracias ¿alguien más tiene algún comentario? adelante José Hernán sí gracias maestro miren yo creo que la utilización de las redes sociales como bien lo lo ha comentado pueden ser de gran utilidad yo creo yo creo que a lo mejor me puedo adelantar un poquito sobre la cuestión negativa de las redes sociales pero bueno hablemos sobre de lo que acaba de comentar sobre lo positivo de las redes sociales en el cual la comunidad o las organizaciones y las personas las han utilizado para un para un bien común ¿no? y para inclusive para la para tomar decisiones asertivas tanto sociales como políticas los ejemplos que comentó o que dio en las imágenes son bastante reflexivas para saber qué qué es lo que vamos a a reconocer en en las mismas redes sociales ¿no? inclusive se utilizan las diferentes redes sociales para para diferente tipo de información es decir no es lo mismo el whatsapp que el telegram o a lo mejor tiene características similares en su utilización o que el twitter sea utilizado por otro tipo de 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 información generalmente en twitter la utilizan los la mayor parte de la de los de los políticos o de los de los medios de comunicación que a lo mejor a muchos no les importa o si les importa porque hay gran demanda en facebook yo creo que son más útiles en cuestiones de tipo de tipo social y así nos podemos ir yendo y creo que si eso son instrumentos herramientas útiles en cuanto a la en cuanto a la información eso es todo muchas gracias jose si completamente de acuerdo bueno como les decía vamos a revisar a continuación una una el lado de la de la moneda en la otra cara de la moneda en atención a estos mismos ejes temáticos que hemos trazado entonces vamos a comenzar con digamos la 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 parte no tan positiva de ver las redes sociales como medios de comunicación masiva bueno ya quedamos que las redes sociales nos pueden permitir la comunicación sin que haya sin que tengamos obstáculos idiomáticos este de fronteras de tiempo etcétera no este bueno comento lo de la la frontera idiomática porque pues a través de las nuevas tecnologías hoy tenemos traductores y tenemos algunas otras herramientas que nos permiten establecer una comunicación con personas con quienes no compartimos el mismo lenguaje no entonces bueno pues a través de las redes tecnologías podemos establecer comunicación reitero sin que el el idioma las barreras físicas la distancia se conviertan en un en un obstáculo bueno todo esto resulta sumamente positivo pero resulta que también hay algunos elementos que quizás no resulten tan positivos porque hoy en día tenemos algunos fenómenos que quizás hayan podamos clasificar como indeseados o como o como colaterales de el uso y el desarrollo de las de las redes sociales ¿no? estos fenómenos se refieren por ejemplo a la infodemia a las noticias falsas y a la posverdad bueno la infodemia es definida por la organización de las organización mundial de la salud como un fenómeno en donde abunda la información ¿no? este fenómeno donde abunda la información puede ser sobre cualquier tema pero el asunto es que al tener un universo tan grande de información las personas no estamos en posibilidades de discriminar de filtrar esa información identificar aquella que goza de un canon de veracidad ¿no? de tal suerte que pues estamos envueltos en una nube de información sin tener posibilidades de identificar con precisión cuál de esa información resulta verídica o certera ¿no? y en particular la denominación de infodemia se refiere a que además de esta característica de una información abundante tenemos que esa información circula de manera vertiginosa ¿no? y se propaga pues justamente como ocurre con una con una epidemia o con una pandemia y además porque tiene lugar en la mayoría de los casos justamente en un contexto de pandemia como el que acabamos de vivir o como el que estamos todavía viviendo ¿no? y si no bueno pues basta revisar justamente toda la información o recordar mejor dicho toda la información que hemos recibido en estos dos años respecto al COVID-19 ¿no? o sea tenemos infinidad de información al respecto pero no siempre hemos tenido la capacidad de discernir o de clasificar de discriminar la información verídica de la que no lo es ¿no? por ejemplo cuando empezó la pandemia pues bueno en realidad no sabíamos cómo funcionaba bien a bien la enfermedad cómo se se contagiaba cómo se transmitía y esto generaba hasta un poco de paranoia y después pues empezamos a caer en 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 una lógica pues un tanto de de caos un tanto de este pánico no sé si ustedes recuerden o bueno si lo hayan vivido casi estoy seguro que sí porque fue un fenómeno rampante este cómo en los primeros meses de pandemia los supermercados fueron objeto de compras de pánico ¿no? este mucha gente compraba sobre todo productos enlatados granos como arroz frijol etcétera y papel de baño yo no sé por qué o sea yo no sé si ustedes encuentran una explicación al tema del papel de baño ¿no? y esto porque pues se generó justamente o circuló mucha información que pues más bien motivó el pánico el miedo de las personas ¿no? y después bueno pues hemos pasado por distintas etapas a lo largo de esta pandemia yo siempre rememoro una situación que viví cercanamente porque radico relativamente cerca de donde tuvo lugar no sé si ustedes recuerden que hace un par de años justamente como por estas fechas como por mayo del año pasado abril-mayo del año de hace dos años este en un hospital de de Catepec en las Américas en Catepec Estado de México la gente ingresó de manera violenta al hospital invadiendo áreas contaminadas y demás porque se había dejado llevar por esta información que ni siquiera era oficial por supuesto de que los hospitales estaban asesinando a las personas y les extraían el líquido raquídeo o sea en realidad si uno lo reflexiona como que no no hay ni siquiera lógica en ese en esos argumentos en ese tipo de información pero la gente se dejó llevar por este tipo de de información que circuló profusamente eso de hecho se relaciona también con el tercer concepto que tenemos en la lámina el de la posverdad pero en un momento me refiero a él entonces bueno el caso es que la infodemia se refiere a este cúmulo de información no necesariamente es que la información sea falsa pero al tener un universo tan grande las personas no están en posibilidades de clasificar la información e identificar aquella que es verdadera y separarla de la falsa en segundo término tenemos las noticias falsas propiamente las noticias falsas o las fake news han cobrado relevancia últimamente aun cuando no se trate de un fenómeno fenómeno nuevo las noticias falsas han existido desde hace muchísimo tiempo pero lo cierto es que ahora con el uso de las redes sociales pues han magnificado sus alcances antes por ejemplo las las cadenas noticiosas tenían o bueno siguen teniendo una línea editorial de tal suerte que una noticia tiene que pasar por el filtro justamente de los mecanismos que erigen esa línea editorial entonces antes de sacar a la luz una noticia pues tiene que contarse con la aprobación de quienes integran ese mecanismo de depuración de la información ¿no? porque naturalmente los las las cadenas de noticias arriesgan su prestigio arriesgan su credibilidad al tomar a la ligera la información que emiten ¿no? no es por hacer leña del árbol caído pero recordemos este caso de que se vio envuelto Carlos Dorez de Mola a la luz de o bueno que se relaciona con el caso de Florence Cacés ¿no? bueno hoy en día todavía Carlos Dorez de Mola a pesar de que es un periodista reconocido que ha ganado muchos premios no ha logrado sacudirse ese estigma de cuando televisó este montaje en el que se vio envuelta justamente esta esta persona de nacionalidad francesa que además generó un conflicto diplomático y que además bueno pues colocó en una situación incómoda por decirlo menos a la Suprema Corte cuando resolvió el asunto ¿no? bueno Carlos Dorez de Mola finalmente tuvo que o se le atribuye cierta responsabilidad por haber aceptado que en su noticiero en su noticiero de la mañana se difundiera esta noticia aparentemente en vivo ¿no? bueno pues así como ese ejemplo en todos los casos de las cadenas noticiosas tiene que haber alguien que autorice la emisión de la información que emite ¿no? pero pues esto es en los esquemas tradicionales en la actualidad ¿qué es lo que tenemos? pues que como todos podemos ser no solo consumidores sino generadores de contenido pues ya no hay ese filtro de la línea editorial ¿no? entonces pues todos podemos contribuir a generar información pero pues mucha de esta información al no pasar por ese filtro pues puede convertirse en una noticia falsa y circular profusamente ¿no? ahora antes reitero las noticias falsas existían igual que ahora el asunto es que con las redes sociales la difusión de las noticias falsas pues es mucho más amplia ¿no? entonces por eso es que se ha convertido en un fenómeno interesante hoy en día en la era de la de la información y bueno por último tenemos el fenómeno de la posverdad la posverdad puede que se relacione con la infodemia y con las noticias falsas en algunos entre cruces pero bueno estamos hablando de un fenómeno un tanto distinto en el caso de la posverdad lo que tenemos es que se difunde información pero esta información tiene como propósito motivar un actuar de la ciudadanía en atención a activar digamos los aspectos emotivos de las personas ¿no? entonces la posverdad no necesariamente implica la difusión de noticias falsas puede también implicar la difusión de noticias verdaderas pero la propia la transmisión de la información pasa a un segundo plano porque el objetivo principal consiste en activar este aspecto emocional de las personas y que actúen en consecuencia ¿no? por eso les decía que este ejemplo que les refería de la incursión de las personas al hospital bueno podemos identificar ahí tanto el tema de las noticias falsas ¿no? porque pues evidentemente no hay ninguna evidencia científica empírica o incluso noticiosa o oficial que nos hable de que en los centros de salud mataban a las personas y les extraían el líquido raquidio no hay ningún elemento que nos que nos permita tener esa información por verdadera por lo tanto hablamos de una noticia falsa pero además tenemos también el fenómeno de la posverdad porque la difusión de esa noticia obligó o motivó a las personas a que tomaran acción en este caso que incursionaran de manera violenta en un hospital en un socón incluso exponiéndose ellos mismos a adquirir la enfermedad al invadir espacios contaminados bueno entonces en este caso estamos hablando justamente de posverdad porque la difusión de esa información motivó a la gente a actuar en consecuencia y bueno en términos políticos la posverdad la podemos identificar en muchos en muchos ejemplos pero uno de los que me parece más ilustrativo quizás sea el caso de la toma del Capitolio en los Estados Unidos cuando se estaba llevando a cabo la sesión de validación del triunfo del actual presidente Joe Biden en contra del candidato Donald Trump que era el presidente hasta ese momento ¿no? ustedes recordarán que la toma del Capitolio ocurrió de una manera violenta que incursionó un contingente de personas sumamente numeroso derribó algunos de los de los elementos de ornato esculturas hizo grafitis pintas destrozos etcétera y bueno todo esto puede que se haya debido a el discurso incendiario de su candidato presidencial de Donald Trump porque apenas a unos metros del Capitolio Donald Trump había llevado a cabo un mitin algunas horas antes de que se suscitara ese evento violento ¿no? en donde todos lo recordaremos advertía justamente de que había sido objeto de un fraude electoral que le habían hecho trampas a pesar de que nunca presentó las pruebas que validara sus dichos ¿no? bueno esa información finalmente era falsa pero lo que motivó fue activar estos este aspecto emocional este aspecto de inconformidad este aspecto de despojo en las personas para que actuarán en consecuencia entonces bueno pues ahí tenemos un ejemplo de posverdad pero bueno les digo en el caso de la posverdad no necesariamente la gente actúa a partir de la difusión de noticias falsas puede ser también a partir de información verídica de hecho la posverdad encuentra su punto medular justamente en esta cuestión de la información que va dirigida a el aspecto emocional de las personas sea este sea la información falsa o verdadera el objetivo es el aspecto emocional de las personas para que actúen en consecuencia bueno estas son algunas de las de las posibles de los posibles fenómenos no deseados no calculados de el uso de las redes sociales que podemos por consecuencia considerar como digamos el contrapeso de la cara bonita bueno ahora vamos a ver el lado B de la moneda de la segunda arista que discutíamos esta que se refiere a el escrutinio del poder bueno los ejemplos que revisábamos hace rato nos dan cuenta de cómo a través de las redes sociales la ciudadanía puede denunciar algún acto atribuible a un funcionario público que va en contra de la ética pública del profesionalismo que es muestra de influyentismo etcétera pero lo cierto es que en ocasiones cuando se difunde este tipo de información la sociedad nos elegimos como una suerte de jurado este sumario de tal suerte que puede ser que estos personajes que se ven envueltos en las polémicas ya no sean objeto de una revisión o de una sanción administrativa penal o que se yo este por los canales correspondientes en razón de que bueno pues ya se considera sanción suficiente esta separación del cargo motivada por la presión social entonces bueno digamos que entonces el escrutinio del poder se queda medio camino porque lo cierto es que se hace la denuncia el funcionario en cuestión es separado del cargo pero ya no hay nada más además de eso ¿no? de tal suerte que ni siquiera en muchas ocasiones se logra corroborar que la conducta sea efectivamente pues reprochable sancionable o que se yo ¿no? y por otro lado tenemos que este lo cierto es que también las redes sociales se pueden convertir en un arma sumamente poderosa para castigar a las personas o para violentarlas ¿no? este no sé pensemos en 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 alguien que se ve envuelto en una polémica X sin que necesariamente hayan elementos que comprueben su responsabilidad al respecto pero bueno un video que se circula sin mucho contexto con una interpretación sesgada parcial puede que tenga mucho más impacto en comparación con los hechos verídicos ¿no? y esto lo vemos recurrentemente en materia electoral en cada elección ustedes no me dejarán mentir en cada elección circulan profusamente en redes sociales videos de gente que aparentemente está cometiendo delitos electorales o este actos que pueden ser sancionados administrativamente en términos electorales ¿no? gente repartiendo tarjetas dinero otorgando despensas etcétera bueno lo que podemos observar es que la imagen puede que sea verídica o sea se tomó no es que sea algo actuado puede que sea verídica pero lo cierto es que las autoridades electorales tienen que corroborar tres condiciones que resultan fundamentales para quienes se dediquen a la materia electoral esto lo tendrán muy presente y estas se refieren a el modo tiempo y lugar ¿no? porque en muchas ocasiones resulta que la imagen que se circuló profusamente en redes sociales responde a no la elección que se está llevando a cabo y quizás ni siquiera al lugar en donde tiene este verificativo esa elección no sé les pongo un ejemplo vamos a pensar que el año pasado en la elección para diputados de la ciudad de México alguien circuló un video denunciando denunciando una conducta infractora que consistía en la repartición de despensas por ejemplo bueno incluso hay quienes incorporan estas imágenes estos videos como como medios de prueba ante un cuando interponen un medio de impugnación cuando se controvierten los resultados electorales ante el tribunal un tribunal electoral bueno pero resulta que cuando se revisa a detalle esa imagen pues uno aprecia que por ejemplo las camisetas que tienen las personas implicadas tienen la leyenda el nombre de un candidato que ni siquiera participó en esa elección y ya cuando uno se fija más a detalle resulta que la elección no corresponde a la ciudad de México sino a Nuevo León ¿no? entonces pues ya cuando uno entra al estudio de esas cuestiones tan particulares pues resulta reitero que esa imagen no tiene ningún ninguna relación con con la elección que se está impugnando ¿no? pero en términos sociales esa imagen puede haber tenido un impacto sumamente importante sumamente significativo en la sociedad justamente porque la sociedad no hace este análisis tan detallado ¿no? entonces esa imagen que resulta falsa para decirlo llanamente puede que tenga un impacto sumamente importante en la ciudadanía y que esto se traduzca en una merma en términos de legitimación tanto de los resultados electorales como de quien gana la elección como de las autoridades que la califican entonces resulta sumamente interesante este este reflexionar al respecto ¿no? bueno este evidentemente cuando se circula este tipo de información pues se carece de algún canon de objetividad y se contribuye naturalmente a la desinformación y bueno por último tenemos que quedamos que las redes sociales también pueden constituirse en canales que potencien la participación política de las personas ¿no? veíamos los ejemplos de la primavera árabe del Ocupo y Wall Street de los movimientos mexicanos yo soy 132 un día sin nosotras etcétera ¿no? esto resulta sumamente positivo pero lo cierto es que también a través de las redes sociales podemos ser objeto de manipulación ¿no? podemos ser objeto de una influencia que sin darnos cuenta nos motive a actuar de determinada forma ¿no? y esto no lo estamos hablando en términos abstractos ya hay experiencias que dan cuenta de esto que estoy planteando en particular el caso de Cambridge analítica en la elección presidencial de los Estados Unidos en donde fue electo Donald Trump y el caso del Brexit en el Reino Unido bueno se los explico brevemente pero a continuación y ya para concluir vamos a ver un video que dura igual unos 5 minutitos el caso de Cambridge analítica Cambridge analítica era una empresa que se dedicaba a brindar asesoría en términos electorales incluso en México Cambridge analítica tuvo presencia en algún momento ¿no? bueno lo que ocurrió en el Brexit y en el caso de la elección presidencial de Donald Trump fue que esta empresa tuvo acceso a la información de alrededor de 50 millones de usuarios de Facebook y en ese sentido el equipo de campaña con el apoyo evidentemente de Cambridge analítica envió ciertos mensajes para público que consideraba vulnerable o que podía ser susceptible de modificar su intención de voto o este a favor de Donald Trump ¿no? o bien afianzar su intención del voto a favor de Donald Trump y ustedes me dirán bueno pero ¿cómo es posible eso? bueno pues a partir de el uso de los algoritmos lo explicaba hace rato la interacción que tenemos con las plataformas digitales implica que nosotros vayamos o mejor dicho que la plataforma vaya construyendo un perfil de cada uno de nosotros como usuario a partir de la interacción que tenemos con la misma plataforma ¿no? entonces sin proponernos le estamos dando oro molido a todas esas plataformas porque pues nos conocen mejor que nosotros mismos nos conocen mejor que nuestros familiares cercanos y bueno esto quizás se explique mejor con el con el video que vamos a ver a continuación y con eso cerraríamos la exposición déjenme compartírselos es un video que igual dura unos pocos minutos y yo creo que perfectamente nos da tiempo de revisarlo en estos que nos quedan este de la sesión los psicólogos definen la personalidad como una combinación de tus pensamientos sentimientos y comportamientos y con cada clic Facebook te conoce cada vez mejor sin embargo es ilegal que los anunciantes en Facebook se dirijan a ti en función de tus rasgos de personalidad lo que aún no es ilegal es que lo hagan en función de tus intereses por ejemplo a qué películas les das me gusta o a qué celebridad sigues pero ¿y si hubiera otra manera? la compañía Cambridge Analytica utilizó un algoritmo capaz de crear perfiles psicológicos de los usuarios a partir sólo de sus interacciones de Facebook ¿cómo funciona? la prueba de personalidad de los cinco grandes ha sido utilizada por psicólogos durante años te puntúo en cinco rasgos principales apertura al cambio ¿estás dispuesto a vivir nuevas experiencias? escrupulosidad ¿qué tan perfeccionista eres? extraversión ¿te encantan las fiestas? amabilidad ¿eres solidario? inestabilidad emocional ¿te preocupas o te enojas fácilmente? mezclados estos rasgos amplios clasifican a las personas en tipos de personalidad por ejemplo esta es una personalidad aventurera es abierta un poco neurótica y ama la variedad o un protector agradable extrovertido piensa en los demás o una ejecutiva concienzuda y abierta es una líder natural y el algoritmo varios estudios dicen que es impresionantemente preciso con solo 10 me gusta puede deducir qué tipo de persona eres mejor que tus compañeros de trabajo con 150 me gusta es más preciso que tus padres y con 300 me gusta es mejor para predecir tu personalidad que tu pareja pero todos los días compartimos mucho más que me gusta nuestra huella digital es una enorme red de publicaciones enlaces compartidos mensajes fotos que proporcionan a Facebook más información sobre quienes somos Cambridge Analytica fue contratada por la campaña del presidente Trump para las elecciones estadounidenses de 2016 el ex jefe de la compañía Alexander Nix afirmó antes de las elecciones que predijo el puntaje de personalidad del modelo de los cinco grandes de cada adulto en Estados Unidos pero ¿qué hicieron con toda esa información? en Facebook se publicaron cientos de anuncios cada día dirigidos a tipos de personalidad específicos adaptados a los miedos necesidades y emociones más íntimos de las personas por ejemplo una de las promesas clave de Donald Trump era defender la segunda enmienda el derecho individual a portar un arma entonces el puntaje de los cinco grandes de un usuario dictaba qué anuncio aparecía en su muro por ejemplo la aventurera la persona de mente abierta a menudo impulsiva a veces nerviosa podría haber visto algo como esto un anuncio con el mensaje de que la libertad debe estar protegida de amenazas externas o para el protector el guardián un anuncio como este que sugiere que las armas son esenciales para cuidar a los demás y finalmente la ejecutiva la planificadora de pensamiento racional recibe un mensaje sobre cómo proteger a su familia y su futuro pero puede el Big Data ganar una elección Cambridge Analytica afirma que sí dice que fueron sus datos e investigaciones los que le dieron al presidente Trump el margen ganador pero eso es casi imposible de probar nadie puede rastrear en retrospectiva quién votó de qué manera debido a qué anuncio hay demasiadas variables los partidos políticos de todo el mundo considerarán las elecciones de Cambridge Analytica las posibilidades del Big Data están allá afuera pero cambiarán los anuncios que veas tú en las próximas elecciones y esos anuncios lograrán cambiar tu opinión bueno pues sin duda la información que cargamos en las redes sociales es algo que nos debería de preocupar porque pues como les digo puede que nos coloque en una situación de vulnerabilidad sin duda en la era de la información pues lo que más lo más valioso lo que más vale es justamente la información y la mayoría de las ocasiones todas y todos la damos absolutamente gratis incluso sin proponer entonces bueno pues son algunas de las reflexiones que quisiera yo o que quise yo compartir con ustedes y bueno pues estamos ya sobre la hora pero igual no sé si alguien desea hacer algún comentario de cierre alguna conclusión si no bueno pues no me resta entonces más que agradecerle su atención muchas gracias por dedicarme estas primeras dos horas de la mañana y bueno pues nos vemos no recuerdo si la próxima semana o en un par de semanas con esas sesiones sobre educación cívica y nuevas tecnologías hasta entonces me despido les deseo un muy buen día muchas gracias que estén muy bien muchas gracias maestro hasta luego maestro gracias hasta luego maestro gracias a ustedes gracias lupita de nada maestro hasta luego buena tarde a todos hasta luego maestro hasta luego gracias gracias